Bienvenidos a Muy Mari. En este domingo les vengo a hablar sobre consejos de crianza. Como muchos que me siguen hace tiempo saben, tengo tres niños. Tengo uno de 16 que hoy precisamente cuando ustedes estén viendo este video los va a cumplir. Tengo uno de 10 años y una chica de 9. Y las personas que me conocen en persona, pues saben que ellos son niños muy respetuosos, muy ordenados. Son súper bien portados. Y siempre me están preguntando que qué hago, cómo lo logré. Pues aquí les voy a contar algunos de mis secretos de crianza para que ustedes también tengan el mismo éxito que yo. Miren, a los niños hay que educarlos desde el momento en que nacen. Cuando ya empiezan a gatear, a caminar y empiezan a explorar. Si uno no les reta cuando tocan algo que no deben tocar, cuando hacen algo que no deben hacer y uno los deja porque no saben y no saben. Cuando uno viene a empezar a retarlos, el problema viene siendo que ellos se van a criar rebeldes. ¿Por qué? Porque como no se acostumbraron nunca a que los retaran a la hora que uno los reta, ellos van a querer pasar por encima de uno. Por eso es importante retarlos desde bebés, desde que nacen, que tocan algo que no deberían o que hacen algo que no deberían hacer. Desde ahí hay que empezar a retarlos porque si no, ahí es cuando luego ellos van a querer dominar a uno. Otra cosa que es muy, muy importante es si es no es no y si es sí es sí. Porque muchas veces los niños aprenden a manipular a los adultos porque ellos descubren que si hacen un berrinche o algo así, pues entonces uno va a ceder a lo que ellos quieren. Por ejemplo, si van con el niño a la tienda y le dijeron antes de entrar, mira, el dinero que yo tengo es para comprar algo, pero no te antojes. Si el niño hace un show y quiere el juguete, por ejemplo, los niños que se empotran de un juguete y quieren ese juguete y quieren ese juguete y ustedes tal vez no pueden o no quieren comprárselo en ese momento. Pues mira, póngase fuerte y dígale no y aunque haga la perreta que haga, no importa. Que aprenda que no es no. Pero también si le dice sí, te voy a comprar algo, antojate de algo, pues cúmplale. Eso sí, establezcale un presupuesto. Ellos son muy inteligentes y muy captativos. Créanme que sí. Ellos entienden más de lo que uno piensa. Eso sí, también. Esto es un punto muy importante. No permita que nadie, si por ejemplo, como el ejemplo que estoy dando de que el niño es antojo de algo y usted no lo quiere comprar o no lo puede comprar. No permita que nadie le compre lo que el niño quiera. Por ejemplo, a veces vamos con abuelita o abuelito o alguien particular y ve que el niño está haciendo el berrinche y entonces o porque se calle o porque le dio pena, vienen y le compran el artículo que es y a veces aún pasando por encima de uno. Pues no permita eso. De esto yo tengo una experiencia. En una ocasión, mi nene mayor, cuando estaba pequeño, yo fui al supermercado. Mi nene tenía como tres años, más o menos. Y yo fui al supermercado con mi mamá. Y él había acabado de comer cuando salimos de la casa. Y lo que compramos fueron dos o tres boberías, cositas. O sea, fueron lo que llamamos en Puerto Rico unos encargos. Y cuando llegamos a la caja, él vio los chitos y él estaba antojado. Bueno, de los chitos, como le decimos aquí en Puerto Rico, no sé cómo le digan en otros países. Las frituritas estas de frito ley o no sé qué marca hay en otros países. Él tiene unos chitos y dale con los chitos. Y yo le dije que no porque ya se le... Ya le había comido y no quería comprárselo. Entonces, viene mi mamá y también se puso fuerte y le dijo que no. Porque ella y yo estábamos en común acuerdo para si es no es no y si es sí es sí. Y viene esta única señora que también está haciendo la fila. Y se lo compra y se lo pone en las manos. Y yo le dije, no señora, tenga. Y la señora, no, no, no se lo caja. Yo, no, lo estoy educando a mi manera. Por favor, no, no se entrometa. Por favor. Y le devolví el paquete de chitos a la señora. Y aunque no importa que la persona sea que haya sentido mal. Porque a veces son personas que se meten en lo que no les interesa. Y, ok. Si básicamente, si yo le cogía la bolsa al niño, entonces iba a aprender que si hace un berrinche o algo. Entonces, cualquiera otra persona le iba a complacer, iba a manipular a la gente. Y tengo que ponerle unas reglas. Y si yo, pues, no cumplo con esas reglas, pues, no le estoy entonces educando. Otro punto es, como dije, poner reglas. Si van a salir, por ejemplo, si van a salir y van a casa de un familiar o algo, dígale cómo quiere que se comporte. Porque es un error muy, muy grande que a veces cometemos los adultos de pretender que el niño se va a saber comportar en un lugar si no le explicamos qué queremos que haga. Por ejemplo, vamos con el niño a una boda y esperamos que se comporte como nosotros, que se siente en una silla y de lo más tranquilo. Y ellos no son así. A ellos les gusta jugar, brincar. Y tal vez si le explicamos desde antes de salir de la boda. Entonces, si le explicamos antes de salir de la boda, vamos para la boda de X o Y personas y tienes que comportarte, podemos, no sé, podemos bailar o podemos hacer de esto, pero tienes que tener un orden. Ellos aprenden. Si vamos a casa de un familiar o a casa de alguien que nunca hemos ido, hay que ponerle reglas. Mira, no te vas a antojar de nada, no vas a pedir, no vas a entrar a los cuartos, etc. Así, si el niño rompe esa regla, pues ya usted también le va a decir las consecuencias. Si, por ejemplo, salen a casa de alguien, usted le dice que no entra en los cuartos, pero el niño entra, usted le dijo antes de salir de su casa, pues te voy a dejar sin TV, pues déjelo sin TV. Si le dice que le va a dejar sin TV por una hora o determinado programa que usted sabe que al niño le gusta, que le va a dejar ese día sin verlo, pues cúmplale, no le coja pena, porque a veces la pena mata. Y entonces dejamos que, por ejemplo, le decimos, te voy a dejar sin televisión una hora, pero entonces ya a la media hora vemos al nene metido en el cuarto en una esquina haciendo caritas de tristeza y le cogimos pena. Y le decimos, ah, está bien, ya aprendiste la lección. No, cúmplale el tiempo completo. Otra cosa muy importante. Otro punto muy importante también es premiar las buenas actitudes. Cuando un niño se porta bien y usted lo premia, no va a quererse portar mal, porque sabe que va a perder el premio. Mi sugerencia es que haga una tabla. Puede ser semanal, puede ser mensual. Ahí, pues, en esa tabla le va a poner un sticker o una pegatina, como le digan, por cada día que no hagan quejas, cada día que el niño se portó bien. Y al final de la semana, pues, depende de la cantidad de pegatinas o stickers que haya acumulado el niño, o al final del mes, como usted lo haya decidido, pues, entonces usted le va a dar un premio al niño. Pero eso sí cumpla, y que sea algo que usted pueda cumplir, aunque le surja una emergencia económica, digamos, que se le rompió una goma, que se dañó el carro, lo que sea que le haya surgido de emergencia, pues, que sea algo que, que si, digamos, subió una emergencia económica, pero usted le pueda cumplir al niño. Así el niño, pues, se siente satisfecho. Algo también importante es jamás, jamás, jamás castigarlo sin comer. Eso es maltrato, eso es cruel, no se hace eso. Otro punto también es que jamás coma algo frente al niño, que el niño no pueda comer. Por ejemplo, el niño está enfermo, digamos, tiene vómitos y diarrea, y usted está con el niño en el hospital, y usted tiene hambre. Pues, no coma una bolsa de chipos delante del niño, por favor, porque el niño se va a sentir mal, va a antojarse, que esté enfermo, y entonces lo estamos haciendo sentir peor. Entonces, yo sé que el adulto va a tener hambre, lo sé, pero tratemos de, pues, mira, tengo hambre, no tengo más nadie de momento que me releve, pues, voy a hablar con la enfermera o el enfermero, mira, tengo que ir a comerme algo, vigila también un momento en lo que yo voy a comerme algo. Y ellos lo hacen porque para eso les pagan, están en el hospital para eso, ¿no? Y también, si lo castiga, que no sea maltratándolo físicamente. Miren, para castigar a un niño, no hay que llegar ni al extremo de arrodillarlo en arroz, ni en guayos, ni de pegarle con nada. Simple y sencillamente, con quitarle cosas que, privilegios, como yo digo, cosas que al niño le gusta. Por ejemplo, una 10, o la 310 o el equipo que el niño tenga, digamos, de juegos de video. Con quitárselo, tal vez, depende, un día o algo así, el niño va a aprender, porque no le va a gustar. Con dejarlos, digamos, que sin televisión, que se hicieron una actividad y de verdad, de verdad se portó mal. Y usted dice, ya no puedo más nada, y no vas para este lugar. Hasta con esas cosas, ellos aprenden. Otra cosa, permita que su hijo tome también decisiones, pero también aprenda a respetar su decisión. Ok, si usted, por ejemplo, lleva a recortar a su hijo, pues deje que él decida cómo quiere recortarse. Porque al final de cuentas, es la imagen del niño, no es su imagen. Porque en ocasiones yo he visto que el papá va a la barbería. Estoy poniendo un ejemplo que he visto. El papá va a la barbería y lleva al nene a recortar. Entonces el barbero le pregunta al adulto, ¿qué le quieres hacer? Y entonces, no, yo le quiero hacer un ponki. Y el nene, no, yo quiero dejarme crecer el pelo y cortármelo de tal forma. Pues entonces, ahí el barbero tiene que hacerle caso al adulto que es el que le va a pagar. Entonces ahí el nene salió sintiéndose mal porque no le gustaba ese corte que tenía. Vi ese caso en una ocasión en una barbería. Así que por favor aprendan a escuchar a sus hijos. Porque a veces nos quejamos de que, ay, ¿por qué no habla conmigo? Prefiere hablar con Pulana, con Sutana. Pero claro, porque no quieren hablar con nosotros porque no confían en nosotros. Porque si nos dicen, por ejemplo, yo quiero esto y usted no respeta su decisión, pues no va a a querer hablar con usted. No va a querer confiar en usted porque no lo va a ver como una persona de confianza. Y también dialogue con sus hijos. Interésese por sus cosas. Cuando llegue de la escuela, además de chequearle el bulto, de investigar que si tiene tareas, exámenes o lo que sea, también pregúntele, mira cómo te fue el día. Mira cómo están tus amiguitos. Conozca a sus amigos. Eso le va a traer satisfacción en el final. También interésense en sus gustos. Aprenda qué le gusta a su hijo o qué no le gusta. Aprenda a conocerlo. Y aprenda sobre todo a escucharlo. Porque él le va a decir lo que quiere o lo que no quiere. Pero tiene que aprender a escucharlo. También otra cosa que yo hago es enseñarlos a comer lo que hayan. Porque la casa no es un restaurante. Es una casa. Así que si usted enseña a sus hijos a comer un solo menú, usted va a economizar la comida, les va a dar una buena educación a ellos y así también usted ahorra tiempo porque usted sabe lo que es. Usted llega cansado cansada del trabajo. Entonces usted se quiere comer un qué sé yo un arroz con habichuelas pero entonces a su hijo no le gusta porque tiene habichuelas. Entonces usted hacerle otra cosa y no usted lo va a hacer. Usted va a hacer lo que usted como adulto quiere y se lo va a poner en la mesa. y si no quiere comerse la brochuela porque se la saque para el lado y no se la coma que se coma el arroz solo. ¿Verdad? Pero usted le va a enseñar a que eso es lo que yo quería comer y eso es lo que hay. Tienes que comer lo que yo te pongo en la mesa. Así pues como le digo se economiza mucho mucho tiempo y comida también. Otro consejo también es administre usted mismo la comida no deje que los niños se sirvan solo porque miren en ocasiones los niños están totalmente llenos pueden estar totalmente llenos pero pasaron por qué sé yo el lado de las galletas y las vieron y se les antojó realmente no tienen hambre es que se les antoja porque las vieron ahí y ya les da manía entonces en vez de de sacar un paquetito tal vez de galleta y comerse lo que hacen es ratonear cogen una las roen y hasta ahí llegó la galleta y ahí se quedó el paquete abierto y ahí se desperdicia compra que si pasaron por el lado de las hojuelas de maíz o de cornflake y ahí se sirvieron un platón entero de cornflake con leche ahí desperdiciaron la leche desperdiciaron al comple porque no se lo comen porque realmente no tienen hambre lo mejor es enseñarles un horario en mi casa y mis hijos podría llamar a cualquiera de los tres ahora mismo y ellos mismos les dirían que aquí tenemos un horario para comer ellos saben que tienen el desayuno luego se hace una merienda luego se hace luego se hace un almuerzo se hace una merienda y se hace la cena y si es necesario pues se hace una última merienda que casi siempre cenamos muy cenamos casi entre ocho a nueve de la noche por eso digo que si es necesario se hace una última merienda pero básicamente ellos tienen un horario ellos aquí no pasan hambre ellos se les da un dulce al día porque ellos tienen tendencia a ser diabéticos y yo les controlo mucho eso de las azúcares y eso y yo les doy un solo dulce al día y créanme que al controlar la ración de azúcar es un botazo ellos se comportan se controlan más porque a veces la azúcar les da energía y ese exceso de energía de alguna forma lo tienen que mudar entonces ahí es cuando se empiezan a virar de aquí a no volcarse de allá y pero realmente a mí me han funcionado todos estos trucos que les estoy dando si ustedes tienen algún otro truco si ustedes tienen algún otro truco de crianza que quieran compartir en los comentarios para aprender háganlo en confianza por favor si este video les gustó den like y compartan suscríbanse en el canal y por favor pasen a ver los demás videos de mi canal y nos vemos en un próximo video bye bye bye